Hay que decidirse y alguien va a ser a buscar Es amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón Y eso saldrá, solo aceptas de tu pensada Y verás que eso saldrá No te pierdas la alegría, no te pierdas la alegría No te pierdas la alegría, no te pierdas la alegría No te pierdas la alegría, no te pierdas la alegría Es la portegada No te pierdas la alegría 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 Es el momento, es el momento, tiempo de deslegar, hoy por mi libertad Por, por más y más, amor y amigos nuevos, un sueño por realizar Por, por más y más, la vida nos despliega y la podemos alcanzar Por, por más y más, amor y amigos nuevos, un sueño por realizar Por, por más y más, la vida nos despliega y la podemos alcanzar Que va, que va, que vamos a despegar, sueña, sueña, sueña y no parezca más Que la vida devuelve todo al tiempo que le das, que todo el mundo igual es que no perderás Que va, que va, que va, que se nos va, que os parecen alas y pueden volar ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela también vos vas! ¡Vuela lo que hacía que por el mundo va! La UNos jóvenes, la vida nos despliega y la miedo y la verdad y así te qu�é como hombre como vieja me va durar la vida cerca a celera a celera y así te qu�é y así te LOOK al final seré bailando todo el mundo y así te qu�é y así te looks Para que la vida es una fiesta, y así creyente, con la vida es una fiesta, y así creyente, como un marco de tierra de la tierra. Y así creyente, y así creyente, y así creyente, y así creyente, para que la vida es una fiesta. Y así creyente, y así creyente, y así creyente, y así creyente, como un marco de tierra de la tierra. Y así creyente, y así creyente, y así creyente, cualquier vuelta, de la vida es una fiesta.